Música En el día de hoy le vamos a hacer una pequeña encuesta sobre el cuidado y manejo del agua Bueno, nos podría tratar como cuida usted y preserva el agua Bueno, cuando tiene digamos un acero o algo así ¿Pero entre la poceta? Sí, tenemos una poceta ¿Pero entre usted casi? Sí, tenemos ahí árboles en la poceta Ah, ¿sí? Sí Digamos, recoge los desechos y se cae ahí basura Allá no hay de hábitat, no se usa ninguna basura No hay de hábitat Bueno, gracias ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos